El Grupo de Trabajo Financiero Chino-Estadounidense y el Grupo de Trabajo Económico Chino-Estadounidense celebraron reuniones en Washington. El Grupo de Trabajo Financiero debatió las políticas monetarias de ambos países, la estabilidad financiera y la cooperación en materia de regulación financiera. El Grupo de Trabajo Económico continuó las conversaciones sobre la última situación macroeconómica tanto en China como en Estados Unidos. También abordaron los retos globales comunes, incluidos los problemas de la deuda y las áreas en las que existen puntos de vista divergentes. La parte china también expresó su preocupación por las restricciones económicas y comerciales de la Casa Blanca contra China y respondió a preguntas sobre la capacidad industrial. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, acogió con satisfacción la continuación de la comunicación para estabilizar la relación económica en ambas partes.